Música Y esto es lo que compre Para limpar el block Ahora en polvo, si Vamos a arrancar con eso Para sacar toda la grasa del block Bueno, como siempre Muy agradecido de que estén todos Acá en mi video Bienvenidos a un nuevo video del rincón del Ford Les comento más o menos Un poco lo horrible que me pasó Había grabado un video Muy bueno Donde yo mostraba todo el detalle Y explicaba Cómo se sacaban las válvulas Las guías Que obviamente es muy fácil Pero hay mucha gente que Le gusta buscar estas cosas Que no sabe cómo se hace El tema de la flauta Y después de la flauta Pasamos al tema de la limpieza La importancia de que Hay que dejar todo en un orden Ahí te voy a mostrar después Que yo enumere De la primera válvula a la doce Todo lo que era limpieza De la emisión Todo esto estaba lleno de barro Lleno de aceite Todos esos videos De los que yo te estoy mencionando De los que grabé Se me borraron Se me borraron del celular Perdí todos esos valiosos videos Que estaban muy buenos Donde me tomé el tiempo De explicarte paso por paso Cómo hacerlo Cómo es Cómo lo hice Todo esto Fue con cepillo de alambre En esta parte de acá Que era un barro impresionante ¿Sí? Todo cepillo de alambre Y nafta Y nafta Y nafta Luego de la nafta Cuando esto se puso ya muy duro Porque no quería salir Le puse un poquito de tina Que ahí también aflojó A esto lo dejé toda la noche Con nafta también Esta es la parte más importante Que yo quiero que veas ¿Sí? Tapa de cilindro Te das cuenta De lo que es la importancia De la limpieza ¿No? En este caso lo hice Con el caladro ¿Sí? Y una piedrita de gastar Debe valer 300 pesos La ferretería Y limpie todos los conductos ¿Ves? Todos los conductos estos Adentro están tapados de óxido Si encuentro alguna imagen La dejo ¿Ves? Todos estos conductos de agua Acá se había pegado La junta Horriblemente Acá medio como que está Un poco picada La tapa ¿Ves? Como que está un poco picada No hay que usar agua De la canilla gente No hay que usar agua De la canilla Bueno Acá también Esto tenía una capa Terrible de De barro De tantos años También con la piedrita Tienen diferentes formas Las piedras Así que se adaptan A la cavidad Esta Y esto Que es lo más Por ahí importante Para dejarlo bien Plano Y que no haya ningún tipo De relieve Que después No nos deje asentar Bien la junta Esto no tiene que estar ¿Ves? Todavía me falta sacar eso Me falta todavía sacar esto Esto lo hice con una lija Al agua Muy Pero muy finita Y habré estado Más o menos Unos 20 minutos lijando Y tuvimos Este resultado Que a mi parecer Es excelente ¿Ves como quedó? Así que bueno Ahora solamente Me queda sacar Las bujías Y ver como están Seguramente Las vamos a cambiar Pero bueno Esto es muy importante La limpieza La tapa de cilindro Para que después No tengamos problemas Mirá Ni siquiera me dejó Mugre en la mano ¿Ves? Acá el orden Este es el orden Al que me referí Al momento de Sacar las válvulas Pero bueno Tenés que dejar Tenés que dejar Las válvulas En un lugar Donde sabes Que nadie Te va a tocar las cosas De la 1 A la 2 Y fíjate Lo más importante También Es que ahí Tienen sus seguros ¿Ves? Esos seguros No los conseguís más Si los perdés Y seguramente También tienen su desgaste Es importante Que también tengan su orden Acá la flauta La flauta también Cepillo Taladro y cepillo ¿Ves? Así que bueno Ahora me queda Hacerle un cambio De De guía De retén Perdón Las guías No las voy a tocar Están muy bien Acá tengo Estos son los Tornillos de la flauta ¿Ves? Los dejé Ahí en nafta Están hace ya Días Y esto es lo que compré Para limpiar el block Ponen polvo Sí Vamos a arrancar Con eso Para sacar Toda la grasa Del block Bueno Llegamos al final De este video Saqué Saqué las gujías Sí Estas son Están bastante En buen estado Obviamente Estaban Un poco Con barro ¿No? Seguramente Los retenes Que tenía La tapa Estaban Estaban Chao No sé Si las voy a cambiar Soy una rata Rata inmunda Animal rastrello Es champion Acá quedó la tapa Bastante limpia también Esto me llevó días No lo hice un día para otro Capaz que alguno que tenga Más costumbre en hacerlo Lo hacen una horita Pero a mí me tomó días Repito Lija el agua Tranqui Las piedritas acá Con el taladro A mí me da mucho Una mano el taladro Este he dado en Pagio Es una masa Este es el reloj de temperatura Que cuando estaba apurado Lo corté Así que ya no sirve más Voy a tener que comprar un nuevo Este es el termómetro Que va acá Allá adentro Y te mide la temperatura Cuando soplás la junta Te aviso Nada mentira Ahí está Ves Como quedó limpio Todo impecable Bronce Pulido Acá traté de limpiar Lo mejor que pude Todos los conductos Con taladro Destornillador Espátula De todas las formas Que te imaginés Que entraban ahí Traté de limpiar Y compré esto nuevo Y compré esto nuevo Los estaba pisando Justamente Retenes nuevos Ves Bueno ahí ves Estos son los platos Para los resortes De la parte de abajo Ahí Nuevos Así que ahora voy a llevar La rectificadora La tapa Porque hay una válvula Que no cierra Creo que la mostré En el video anterior Está mal hecho el asiento Directamente no cierra La han puesto así nomás Así que Llegó la tapa Rectificadora Y en el próximo video Les muestro Cómo armar la tapa Que es una papita Seguramente Ustedes ya saben Pero para los que no saben Les viene bien Les mando un abrazo grande Y nos vemos En la próxima Amigos Chao Chau Chau